Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Leslie y te doy las gracias por estar viendo este video. Amigas, si está viendo este video y aún no te has suscrito al canal, te invito a que le des clic a ese botón que dice suscribirse, que compartas este video y que me regales un me gusta. Hoy les voy a grabar una rutina de ejercicio aquí en casa porque ya saben lo que está pasando con esto del virus. Si no tenemos que salir a trabajar pues no podemos andar por la calle y por ende no podemos ir al gimnasio. Así que no hay excusa. Me tengo que entrenar aquí en casa como lo hacía en los viejos tiempos. Hoy voy a trabajar espalda y pecho y voy a estar utilizando ligas de resistencia. Yo tengo estas dos, bueno tengo otra gris pero esa es de tensión leve. Voy a utilizar estas dos que son de resistencia fuerte y esta le he hecho este apaño, aquí le he puesto esto para poderla poner con la puerta y ya verán los ejercicios que voy a hacer con ella. Tenemos que ser creativas para no tener excusas para no entrenar. También voy a estar utilizando esta garrafa que tengo que ya se les he enseñado en el video de las pesas caseras y como pueden ver que dice que pesa nueve kilos pero no, yo le he puesto agua y ahora pesa diez kilos y medio y sin más que decirle nos vamos con la rutina 30 segundos para atrás Y ahora 30 segundos para adelante. Un minuto de salto del payaso. Sistema de salto. y ahora vamos a empezar con el primer ejercicio el primer ejercicio que vamos a hacer son pechadas o push up les voy a hacer las primeras dos apoyando las rodillas por si tú no puedes hacerlas normales para que vean cómo se hace vamos a abrir los brazos al nivel de nuestros hombros y vamos a bajar bajar lo más que pueda ¿vale? de estas haremos 10 4 series de 10 vamos con el segundo ejercicio en este ejercicio nos vamos a poner la banda aquí al nivel del sostén más o menos enrollamos la banda en nuestras manos para darle más resistencia y de este ejercicio vamos a hacer 15 repeticiones también 4 series entre serie y serie puedes descansar entre 3 y 45 segundos y de este ejercicio nos vamos a poner todo lo que te hice, el enseñante que había hecho y vamos a hacer 15 repeticiones y 4 series de este ejercicio nos vamos a hacer 15 repeticiones y vamos a hacer 15 repeticiones Un ejercicio parecido a lo anterior, solo que vamos a abrir los brazos de atrás hacia adelante, ¿vale? Y lo mismo, 15 repeticiones, 4 series. ¡Vamos con este ejercicio! Si ustedes solo tienen una banda, pues quitan la que está en la puerta y ya está. Yo es que tengo estas dos y bueno. Nos vamos a poner en posición como si fuéramos a hacer una sentadilla. Flexionamos un poco las rodillas y cogemos la cinta, la banda esta, lo más corta que podamos para que nos crea más resistencia. Vamos a hacer 15 repeticiones, 4 series. Yo he puesto la banda en lo más alto de mi puerta y me pongo la espalda para que vean el movimiento del músculo. Vamos a hacer 15 repeticiones por cada brazo, 4 series. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. El ejercicio nos concentramos bien, tenemos nuestra espalda recta, cogemos la cinta, la liga de lo más cortita que podamos y hacemos 15 repeticiones, 4 series. Para este ejercicio, igual, 15 repeticiones, 4 series. Bien, cogemos bien la liga y bajamos hasta abajo. Eso que vamos a hacer es para trabajar un poco el abdomen y para eso me tiene que ser mi pesa. Al tener la botella aquí, los brazos no tienen que tocar el suelo, tenemos que estar sosteniendo el peso y esto nos ayudará a apretar más fuerte el abdomen. Bueno, vamos a hacer 3 series de 20. Vamos a hacer son plantas laterales, vamos a hacer 30 segundos de cada lado. El ejercicio tiene que ser, bueno, lo voy a hacer con una pierna encima de la otra y nos levantamos, apretamos bien el abdomen. Si tú no puedes mantener esta posición, puedes poner una pierna adelante para ayudarte un poco. Y lo mismo, 30 segundos de cada lado. Vamos a empezar. Lo vamos a repetir 3 veces de cada lado, o sea, vamos a hacer un minuto y medio por lado. Acuérdense de apretar bien el abdomen. Cuando pasan los 30 segundos, cambiamos de lado. Todo esto. oración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el último ejercicio, van a ser 3 series, 20 repeticiones. Yo voy a estar utilizando el peso, ustedes pueden hacerlo si tienen sin peso, pero vueltas para darle un poquito de dificultad. Gracias por ver el video. Vamos a hacer un poquito de estiramiento. Pónganse la música que les guste para que les motive a hacer los ejercicios. Yo aquí no pongo música porque ya saben que si no YouTube nos elimina a todos. ¡Suscríbete! 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 esto ha sido todo por el entrenamiento de hoy, voy a intentar grabar en estos días los entrenamientos que voy a estar haciendo aquí para estar en casa y se los voy a estar compartiendo, no se los voy a estar compartiendo a diario porque no tengo mucho tiempo pero en cuanto a lo grave intentaré editarlos y subirse a los días siguientes y recuerden amigos, la mejor forma de combatir cualquier tipo de enfermedades es estando lo más sano posible tanto por dentro como por fuera, vamos a fortalecernos por dentro con la comida y por fuera con el ejercicio así que no hay excusa, no dejen de hacer ejercicio, disculpen a mis peritos que siempre me van a ir hablando pero a veces que ellos piensan que es con ellos y que se ponen a pillar sin más que decir las amigas nos vemos pronto en un video nuevo, adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video